Los pueblos son ricos por su cultura y su identidad. Y creo que como una responsabilidad muy importante que ha asumido yo hace ya algún tiempo, con el maestro Don Sisto Palavecino, que siempre él me dejó toda esta carga. No en todas las notas tengo la posibilidad de decir esto, pero lo siento de esta forma. Además de tocar y de hacer música y cantar nuestras cosas y llevar el mensaje a nuestra tierra, que creo que es más importante que todo lo demás. Comencé jugando, con un proyecto de familia, tocando primero para la familia, para los abuelos, los tíos, los primos. Después, bueno, ya llegó el momento que se enteraron en la escuela primaria. Entonces ya para todos los actos, ya sea 25 de mayo, 9 de julio, todas las fechas patria, siempre tenía algún tipo de participación. Como naturalmente sucede con algún alumno que tiene algún tipo de facilidad o que se anima. y después, bueno, ya de a poquito fue transformándose en una pasión, nunca imaginando de que podía transformarse en mi medio de vida. Y la verdad que todo eso es una sorpresa que después me da la vida, de que se haya transformado en mi oficio y esos sueños se hayan hecho realidad y hayan superado los sueños. Porque yo primero tuve una expectativa y después superó ampliamente las expectativas que tenía. Yo estudiaba música paralelamente a la secundaria. Yo soy bachiller contable, recibido inclusive, nunca ejercí. Y a la vez yo estaba tocando en esa época ya con los Carabajal, con la Chacareta santiagueña. Hasta que me gradué, yo en el año 95 me gradué. Y cuando me gradué en el 95 ya estaba teniendo la propuesta del chaqueño Palavecino y de Tamara Castro para ser músico de ellos. Y acepté, acepté la propuesta. Me fui en el año 97, recién a Buenos Aires, a ya empezar a tocar y a grabar con ellos. Y ahí comienza, yo ahí ya marco una etapa que sería una etapa de aficionado y de aprendizaje a una etapa ya profesional. De la mano de ellos ya comienzo la carrera, digamos. Estuve varios años con ellos hasta el año 2001, que decido ya abrir mi kiosco propio, que es el Leandro Lovato, que al día de hoy ya llevamos andado varios escenarios. Todas las provincias de nuestro país, gracias a Dios, y varios países. Y nos trae a Vigan, desde ese 2001 que comenzó el sueño, a este 2000, ya casi yéndose a este 2013, ya víspera del 2014 prácticamente. A Vigan convocado por la gente de la comuna, la gente que... Siempre yo soy muy agradecido de la gente que hace mucho esfuerzo para que nosotros podamos llegar a los pueblos, a las comunas, a las localidades. Hace mucho esfuerzo, no solamente para que nosotros lleguemos, sino de montar esto. El escenario, las luces, armar, acomodar las sillas, armar todas las carpas. Esto es mucho trabajo, y lleva mucho tiempo, y lleva un desgaste increíble de la gente del pueblo, ¿no? Y que a uno lo convoquen para participar y ser parte de esta fiesta me llena de satisfacción y siempre trato de estar a la altura de los que necesitan y de las circunstancias y venir a compartir y no ser yo la atracción de la noche, sino ser parte de la fiesta y ser parte, porque todo esto es una sola comunión que va en bloque, una sola fiesta, y yo vengo a sumarme y no de ninguna manera ser el eje central de la fiesta. ¡Gracias!